Los amigos chilenos de... Bueno, voy a spoilear porque muy pronto tenemos una muy linda charla con una nueva banda de Chile, así que no diré nada. Nos quedamos cortos de hecho en la charla, es como que daba para más nos quedamos ahí cortos. Sí, pero se vienen nuevas bandas, nuevos artistas, así que quédense, de hecho, esta semanita también tenemos nueva banda para presentarles. Pero sin más preámbulos, estamos muy contentos de comenzar ahora la presentación la introducción de una persona que llegó aquí a difusión gracias a nuestro hermoso club de lectura de Maxi Curcio en esa ocasión estábamos hablando de Taxi, uno de los tantos libros que nos ha traído Maxi, ya que invito que entre a nuestro canal de difusión y pongan ahí el club de lectura, pongan Maxi Curcio y la verdad que cada capítulo, cada entrega es una delicia escucharlo, la verdad que la pasión que habla de libros, la última vez estuvimos hablando de, por ejemplo, Agatha Christie y bueno, no voy a spolear tanto. Volvamos, hablamos de Taxi ¿no, Andy? Una linda propuesta que nos trajo Maxi y dijimos ok, nos interesó hablamos de Carlos Avalles, me dijo che, yo lo conozco y ahí surgió che, y si lo traes para difusión, así charlamos ¿no? y bueno aquí estamos, es artista plástico, es escritor, también es productor radial, así que no, todo tiene que ver con todo, estamos acá en familia les damos la bienvenida tanto a Maxi que ya es parte de difusión y al señor Carlos Avalles, bienvenido acá a difusión parlante, ¿cómo se encuentra Carlos? ¿qué dicen ustedes? ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? todo bien, muchas gracias hola Maxi hola chicos marianandy ¿qué haces Maxi? hola audiencia, ¿cómo va eso? el Maxi recién vacunado ah, por eso está descaído está descaiducho segunda dosis mira bien, bien, bien bien, bueno mejor entonces son muy fuertes y, otra no queda bueno, Carlos, la verdad que muchas gracias por tomarnos este momento, ¿no? para charlar un poco estamos aquí reunidos más que nada por Maxi que hace esta oportunidad es un placer tenerlo acá así que más que nada para la gente que se está sumando de a poquito acá estamos en YouTube nos comente un poco, ¿no? ¿quién es Carlos Avalles? porque lo presenté como artista plástico como escritor al menos nosotros lo conocimos desde el lado de escritor con Taxi pero brevemente, ¿no? ¿quién es usted? ¿y quién es de todas estas personalidades? bueno yo me río porque terminada con usted, terminada me pude mal bueno bueno, les cuento básicamente yo soy un pintor básicamente soy un artista plástico ahí nomás al toque comencé siendo escritor y después la vida me llevó por los demás caminos bueno hasta llegar a este momento que también incluí la parte de producción radial es todo es todo un pack viste, nada se separa hay días que hago una cosa hay días que hago otra hay días que hago todo bueno, es algo que me dedico a esto ok y algo me parece que está bueno resaltar es la pasión y el tiempo que dedica a todo lo que haces ¿no? porque no solamente haces un programa de radio sino que también tenés un taller donde pintás ¿cómo es que mantenés ese ritmo? ¿cómo es que lo mantenés? ¿y qué es lo que te lleva también a seguir manteniéndolo? porque por ejemplo ayer cuando estábamos haciendo la prueba hablamos un poco de bueno, que ayer casualmente no pudo salir del programa de forma web pero sí salió en formato radio y que vos seguís preparando el programa que vas a grabar mañana y que a su vez haces pequeños reportes o comentarios sobre distintas pinturas ¿cómo haces todavía para tener esa actitud de querer seguir haciéndolo? de seguir estando vigente de seguir moviéndote que hay lugares donde la gente no se quiere mover bueno, la verdad que yo no tengo explicación así que quédate tranquilo que no tengo la menor idea la menor idea pero hay un motor que me empuja que no sé cuál es ni tampoco me preocupa lo importante es que empuja y ahora me dedico todo el día a esto estoy retirado, no laburo más este no laburo en, digamos para vivir, para morfar ya laburé bastante y ahora me dedico a tiempo completo a pintar, a escribir a preparar las notas para la revista Siete Artes el programa de radio me entretengo, me gusta me encanta, me apasiona y es la única forma de hacer las cosas ponerle garra ponerle pasión me gusta lo que hago me gusta lo que hago y por suerte no gano nada no gano un mango con lo que hago nada 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 eso es lo que me pone más contento vos sabés que cuando empezás a monetizarte a cierta altura de tu carrera esto es una opinión personal no es una ley que yo hago es una opinión personal vos sabés que todos los artistas en algún momento nos planteamos que sería bueno que nos pagaran por lo que hacemos en algún momento de la carrera todos decimos che, si yo soy qué sé yo tan buen dibujante tan buen pintor tan buen locutor tan buen lo que sea tan buen escritor por qué no ganó plata tendría que ganar plata pero hay otro momento que tampoco sé bien cuál fue que dije qué suerte que nunca gané plata porque no le tengo que rendir cuentas a nadie yo hago lo que quiero hago lo que quiero ¿sabés lo que quiere decir hacer lo que querés? ¿sabés lo que quiere decir hacer lo que querés? no tiene precio créemelo no tiene precio no hay nada que te garpe ¿me entendés? no hay nada que te garpe el levantarte una mañana es decir hoy quiero hacer esto y quiero escribir esto y quiero pintar esto y quiero dibujar nada me ata nada me ata tienen que hacer algo de forma obligatoria porque tengo un contrato con alguien o porque tengo que rendir algo yo soy el único que me ata yo soy el único que tengo que tratar de romper permanentemente los límites que tengo los propios los personales que es lo más bravo que hay mirá hoy casualmente estaba estaba pintando y estaba pensando ¿no? cuando vos tenés no sé cuando empezás en tu carrera tenés todo para hacer tenés todo para hacer y parecería parecería que el mundo es inabarcable y cuando llega una altura de tu carrera como la que estoy yo ahora ya van casi 50 años de pintura este hoy me me preguntaba a mí mismo ¿no? me decía que loco todavía sigo teniendo ideas ideas nuevas ¿no? que es inexplicable no se puede explicar ponete en este lugar vos todos los días pintás todos los días dibujás ¿cómo haces para no repetirte? claro yo no lo sé hay hay un 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 si se practica yo creo que ahí a mí me pasa con yo soy músico toco el bajo y muchas veces uno se nutre escucho música y eso me fomenta a pensar una idea que no sé porque yo también me pasa tipo hace como no sé 15 16 años que toco y me ha pasado de momento de estar con una banda e improvisar una línea de bajo un un arreglo y pero donde carajo sale no sé y ojalá que me siga ojalá siga siendo como vos que a los a los 60 o más años y lo bueno que no tiene respuesta es hermoso que no tenga respuesta porque todo esto se mueve en base a la no respuesta ¿me entendés? ¿por qué hago esto? yo no sé por qué lo hago quizás si yo lo supiera ya me estaría encorsetando ¿me entendés? claro y ahora no me importa no me preocupan los formatos los colores los tamaños no me preocupa nada eso es fantástico y hoy estaba pensando casualmente eso y a la tarde mientras preparaba el programa que estaba terminando para grabar mañana estaba diciendo qué barro cuál será el mecanismo que uno tiene internamente para que siempre aparezcan cosas nuevas ¿no? porque una cosa es que te aparezcan cosas nuevas cuando hace un año que haces algo suponete un programa de radio vamos a nuestro tema en particular una cosa es que vos hagas un programa que hace un año que lo estás haciendo y otra cosa es un programa que hace 50 años lo estás haciendo ¿me entendés lo que te quiero decir? sí, sí, sí es increíble entender cómo de algún lado te salen cosas que hasta vos mismo te sorprenden de decir uy, la puta madre como decís vos mirá la línea la línea que hoy encontré mirá los acordes que hoy encontré ¿cómo podés? ¿cómo podés? bueno, ya no los encontré antes ¿y dónde estabas? sí, seguramente mañana no los vas a poder tocar exactamente estás en otra cosa mañana eso es bueno eso es algo algo que tiene que ver con la esencia del arte el que no tenés respuesta para todo el que todo es un interrogante el que todo es un misterio creo que ahí está un poquito la yema del arte me parece que ahí por ahí anda a mí me maravilla siempre escucharte Carlitos sos un amigo sos un artista que admiro muchísimo con Carlos compartimos el espacio en la radio la cultura del pasado Carlos es un puntal importantísimo de mi revista de la revista Siete Artes y y nos conocimos en el mundo de la cultura los dos venimos de la cultura independiente autogestiva y tiene mucho que ver es muy inspirador escuchar a Carlos vos sabés Carlitos que en muchas cuestiones me veo yo como un espejo tuyo o te veo como un espejo mío en esos desafíos y en esas búsquedas de lograr posicionar la obra con los tiempos dificultosos que implica hoy en las coordenadas sociales y culturales que nos movemos hoy en nuestro país para hacer obra para hacer arte para difundir cultura que es lo que vos hacés en la radio que es lo que yo hago en la revista así que es fantástico escucharte acá tengo el librito que fue el gran disparador esta hermosísima obra que fue la que comentamos hace dos meses cuando nos encontramos en el club de lectura y yo les presenté a este artista todoterreno que es Carlos Avalle que entre mucha obra tiene este libro que lo recomiendo nuevamente para quienes no vieron el episodio vayan a YouTube que ahí está Taxi fragmentos de vida de un taxista porteño y hablando yo te quiero para abrir el fuego con calma con calma voy a disparar con esta pregunta porque tengo la tengo la ventaja que te conozco tengo la ventaja que te conozco por la nueva ventaja por la nueva ventaja este y sé por dónde van tus caminos y ya que recién Andy mencionó la música yo voy también a traer la música porque la música es un puntal importantísimo de tu vida y ya si da el tiempo y la charla vira por esos rumbos nos comentarás cómo fue tu aventura discográfica pero yo lo que te quiero decir viendo la colección de discos que tenés atrás sabiendo que sos un melómano incurable que tenés una de las colecciones de discos más fantásticas que yo haya conocido jamás qué rol trazando vínculos no hablamos de inspiración recién qué rol cumple la música como elemento inspirador a la hora de pintar y además quiero que me comentes que le comentes a Andy a Marian y a la audiencia algo que yo ya sé que tiene que ver con lo que la música despertó para vos Carlos Zavalle como elemento inspirador a la hora de congeniar esa obra pictórica que creaste inspirada en canciones del grupo Almendra que luego se convirtieron en pinturas ahí va mi pregunta bueno como hacemos siempre en nuestras charlas te voy contestando por lo que me acuerdo por lo que me acuerdo vos sabes que mientras estabas hablando yo recordaba estaba empezando a hacer memoria de cuando la música tiene que ver con la parte mía de ser pintor antes de ser pintor en casa se escuchaba música por supuesto tengo antecedentes de antes de ser pintor pero yo me quería centrar en cómo entró la pintura con la música o la música con la pintura a dónde se cruzaron esos caminos a dónde se unieron y vos sabes que estaba recordando hubo un momento específico o al menos creo que fue uno de los momentos específicos vos sé que yo era muy pibe recién empezado en esta carrera de pintar yo creía que era un buen pintor y tenía todas esas ínfulas del que se cree un gran artista cuando es joven y comencé mis pasos con unos compañeros de Bellas Artes salíamos a pintar al aire libre y un día fuimos a pintar como lo hacíamos siempre y uno de el tío de uno de los de los chicos que pintábamos ahí era un tipo ya conocido en aquel momento un tipo con éxito que llamaba Luis Mastro un pintor que si lo googlean lo van a ver un pintor muy especial un pintor muy extraño bueno ahí conocí a Luis Mastro y conocí por por primera vez lo que era un atelier de un pintor yo hasta ese momento no sabía que el pintor generalmente escuchaba música yo no escuchaba música por un lado pintaba por el otro y este tipo este pintor ya fallecido hace mucho tiempo este dos cosas este él me dijo que los pintores tenían que pintar escuchando música clásica no importa lo podemos rebatir esa afirmación pero eso fue lo que me dijo el tipo vos para pintar tenés que escuchar música clásica pibe me dijo y yo de música clásica no sabía absolutamente nada nada era pleno rock and roll te imaginás el pelo por la cintura bueno pleno rock and roll para mí la música clásica no tenía cabida y el tipo me dijo yo le puse una cara como diciendo no sé de qué me estás hablando y me dijo bueno mira para empezar ustedes ustedes tienen que conocer esta obra nos dijo a los que estábamos ahí reunidos y sacó y la primera vez que lo había escuchado y la primera vez que lo vi las cuatro estaciones de Vivaldi el tipo me dijo mira esto tenés que escuchar vos obviamente no me gustó nada dije este tipo está loco ¿no? ¿te imaginás un tipo que estaba escuchando rock and roll en la década a principios de los 70 que le pongan a las cuatro estaciones de Vivaldi no cerraba mucho no cerraba mucho ¿no? bueno pero dije ah habría que escuchar música si no Vivaldi escucha rock pensé yo en algún momento y así fue que de a poquito pero fue todo de golpe fue muy de a poquito la música y la pintura este bueno este fue fue integrándose y hoy en día son indisolubles ¿no? una cosa lleva a la otra y este hoy creo que sin música tanto escuchándola como escuchándola interiormente también ¿no? a veces no escucho nada pero la tengo adentro este la música siempre es rítmica el ritmo es color este ejemplos sobran ¿no? Kli, Kandinsky en fin grandes músicos que fueron pintores o grandes pintores que fueron músicos la música tiene que ver absolutamente todo y para me acordé que también me preguntaste por la almendra sí bueno con la almendra tenía una deuda porque que ya la pagué te quiero aclarar que ya la pagué la deuda porque fue prácticamente el bautismo mío con el rock Almendra fueron las canciones que yo del pibe acuné este creo inclusive siendo un poco pedante si ustedes me lo permiten yo hice una columna en Siete Artes donde hablo de lo que yo creo que fue el primer mural que se hizo del dibujo de la tapa del disco Almendra que hay una foto en la revista Siete Artes que atestigua eso cierto vos sabes Maxi que escribimos eso de los años 70 sí claro y yo me pregunto ¿cuántos murales podía haber en el año 70 de la tapa de un disco que había salido en el año 70? entonces digo fue uno de los primeros murales que hice ahí pagué la imagen con ese mural yo garpé la imagen pero nunca había pagado la música yo no tenía forma de pagar esa deuda que tenía con esa música que fue siempre muy inspiradora para mí hasta que un día se me ocurrió vos ya lo sabes Maxi hacer una serie de laburos con todas las canciones originales que grabó Almendra las originales grabadas en el disco bueno no los recitales de música en vivo los de estudio los temas grabados en estudio por Almendra e hice una una horita con cada una de las canciones bueno ahí saldé entre comillas obviamente ahí saldé la deuda que tenía con las músicas de Almendra lo que me tranquilizó muchísimo realmente hablando de procesos creativos ¿no? qué interesante es bárbaro aparte digamos cuando estás en vena cuando entrás en ruta sos una aplanadora ¿no? el artista es una aplanadora siempre tal cual a mí me maravilla como los lenguajes cuando los lenguajes confluyen ¿no? obviamente aunque no lo sepas se cruzan aunque no lo sepas un libro que leíste una frase una música un color una canción cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa te dispara es imposible que no lo sea ¿no? los artistas somos como secantes ¿me entendés? cualquier gotita de humedad la recepcionás es así y Carlos antes no estamos hablando con Carlos Avalle para lo que se van sumando antes era muy difícil capaz al menos yo lo pongo en mi situación ¿no? conseguir nueva música o conseguir o consumir ¿no? nuevas películas o nuevas discografías o mismo arte ¿no? y hoy ¿no? 2021 tenemos o yo siento que tenemos como una sobredosis ¿no? desde podcast de lo que quieras tenemos programas de radio tenemos música estamos a un clic de distancia mismo debe pasar con el arte ¿no? ¿cómo ves vos hoy la consumición del arte en general? ¿es algo positivo tener al alcance de la mano una computadora o un celular y poder ir ya nos genera como un cierto agotamiento ¿no? de ya no sé qué ver o al tener tanto ya es más de lo mismo ¿cómo sentís vos esa posibilidad de poder acceder tan fácil y cómo poder surfear en las redes del arte mira en las redes de los artes ¿no? porque hoy tenemos en el celular un montón de redes sociales donde tranquilamente puedes entrar en Instagram pones un hashtag y te aparece música y de todo tipo de arte relacionado a discografía de tapa inclusive a cine ¿cómo ves vos esa transición de las décadas y de la posibilidad de acceder al arte en general? ¿lo ves beneficioso? ¿lo ves como abrumador? en cierto punto y agrego agrego algo a tu pregunta Marian dale adelante ¿cómo esos factores que muy bien describiste prefiguran la noción de lo que hoy es ser artista? ¿ustedes pretenden que yo conteste eso? y el origen de la vida también me han puesto en un compromiso lo primero que te digo como artista tenés que saber dónde estás parado o dónde querés estar parado en el caso personal yo no puedo hablar de otro artista pensá que yo vengo de lo analógico y estoy en lo digital o sea anduve por las dos tierras ¿correcto? yo tenía que ir a comprar revistas importadas a los barcos que venían de afuera y hoy puedo andar por internet por cualquier lado o sea anduve por los dos ando por los dos terrenos y sea como fuera el caso sea como fuere siempre tenés que tener cuidado porque con un martillo podés clavar un clavo o podés golpearte el dedo vos ya lo sabés depende depende de cómo usés la herramienta acá es lo mismo acá tenés que tener cuidado porque tenés todas las herramientas todas las herramientas mira yo recuerdo para ponerlo algo más gráfico y que sea más divertido para todos nosotros yo recuerdo una vez con esto de todas las cosas que vos tenés a tu alcance todas las herramientas que tenés a tu alcance hubo un pintor francés yo no me voy a acordar bien el nombre ahora porque a veces la memoria me patina con los nombres no me acuerdo pero hubo un pintor francés que una vez cayó en la cayó en la miseria no tenía un puto mango no tenía un puto mango y todos sus este sus colegas le decían bueno mirá lamentablemente estás perdido porque no tenés todas las cajas de colores que tenemos nosotros todos los pinceles todas las pinturas todos los medios que en aquella época había estoy hablando de 1900 no no tenés todas las técnicas así que lamentablemente al no tener todas estas herramientas vas a tener un problema para pintar para hacer tu obra entonces el tipo esto cuenta la historia no esto quizás es una leyenda pero viene para el caso viene para el caso resulta que el tipo se quedó pensando y dijo tienen razón hay que hay que saber usar las herramientas agarró un pincel que tenía rascó una lata que tenía aceite quemado abajo y con ese pincel mojado en aceite quemado dibujó sobre la pared un círculo perfecto y le dijo tomá apagó tomá mirá a dónde está el principio y dónde está el final de este círculo y nadie pudo darse cuenta dónde lo había comenzado y lo había terminado quiero decir que no importa las herramientas que tengas si son muchas pocas este depende de cómo vos usés esa herramienta si vos te mareás con toda la paleta de colores que tenés y lo lamento vas a hacer una ensalada si vos sabés usar los colores correctamente vas a hacer algo apropiado lo mismo con la música vos sabés los que somos músicos sabemos que hoy también apretás un botoncito y tenés una base maravillosa donde están todos a tempo donde nadie se equivoca estaba un árbaro pero a veces es mucho más lindo un tipo que canta fuera de tiempo pifeando una nota tiene como más corazones esa historia pifear en música a veces es muy lindo también claro es muy interesante bueno quiero decirte con esto que el gran el gran maremoto de herramientas que tiene hoy el ser humano para laburar en el arte son cosas que también hay que tomarlas con cuidado porque no quiere decir que porque tenés mucho haces cosas bien no digo que yo las hago bien digo podés tener muchísimas herramientas pero de ahí a que vos realices una obra importante hay un trecho largo no yo no creo que el artista necesite determinada cantidad de herramientas yo soy yo descreo descreo absolutamente de eso yo descreo que un escritor necesite internet para escribir puede usar internet por supuesto que puede usarla claro que sí y es fantástico internet pero eso no quita que pueda ser escritor con una hoja de papel y un lápiz no lo quita porque la escritura es así es mágica puede aparecer en cualquier momento y no hacen falta tantas herramientas sofisticadas yo creo que depende mucho del hombre de la mano de la cabeza de la transmisión cerebro-brazo ahí va la cosa las herramientas son buenísimas yo festejo las herramientas ojo a mí me encanta tener todas estas herramientas la variedad de herramientas me parece algo sensacional antes por ejemplo vos no podías hacer un libro Maxi vos lo sabés hoy haces 15 libros por ejemplo antes no te hacían 15 libros ustedes si lo habrán leído porque no lo han vivido en aquella época pero cuando vos querías hacer un libro hace 50 años te decían no flaco tenés que hacer por lo menos 500 libros y era de tiradas cortas claro eso no existía antes hoy es una gran ventaja para el escritor porque puedo decir bueno el ebook es otra para el escritor independiente autogestionado que se lanza con tiradas cortas y bueno el ebook es otra forma de democratizar la llegada del arte de posibilitar el objeto ahora para que tengas ebook quiere decir que vas a hacer un libro bueno no son herramientas distintas de llegar herramientas yo estoy encantado de que existan todas estas herramientas me parece fantástico me gustaría vivir dentro de 50 años para ver cuántas cosas más hay pero eso no determina artista no determina bajo ningún punto de vista los mejores botines que me pongas a mí no vas a ser un gran futbolista créemelo yo te quiero preguntar algo que tiene que ver está un poco relacionado con lo que con lo que venís comentando me estaba acordando recién me ha tocado a mí atravesarlo te ha tocado a vos como escritores independientes autogestionados ¿no? lo dificultoso que es a veces llevar a cabo la obra gestionarla solventarla económicamente y luego mostrarla distribuirla tenemos que sortear enormes aparatos burocráticos vos lo sabés yo lo sé y a veces estamos a un golpe de suerte de distancia de que la obra llegue de forma masiva y yo conozco la anécdota y creo que es muy jugosa y es encantadora y me gustaría que se lo cuentes a los chicos y lo cuentes a la audiencia ¿qué fue aquello que te ocurrió aquel golpe de suerte que te ocurrió con Taxi que te permitió llegar a un famosísimo programa de TV? ah es la suerte es el golpe de suerte lo que no cambia la calidad de la obra pero contalo porque como te ocurrió es fantástico y ejemplifica trataré de hacer un haiku con esta respuesta yo me había quedado sin laburo y había dos opciones ponerme un kiosco o comprar un taxi dos opciones generalmente le ha pasado a mucha gente eso bueno obviamente compré un taxi y empecé a laburar para mantenerme para morfar yo en aquel momento seguía laburando pero había un problema el taxi es un laburo que tiene todos sus bemoles pero una de las cosas que tiene es que estás encerrado en un habitáculo durante 12 horas por día es muy complicado sortear 12 horas para un tipo que le gusta le gusta crear por ahí te gusta escribir dibujar, pintar ¿cómo haces para estar dentro de un lugar sentado una cabina y desarrollar tu creatividad? es muy difícil bueno la cuestión es que empecé a escribir porque mi necesidad de escribir era más fuerte y empecé a anotar en papelitos adentro del auto todo muy difícil complicado la esencia pero se me complicaba hasta que un día descubrí que con el telefonito estoy hablando hace como 6-7 años atrás podía escribir en el anotador del teléfono podía ir escribiendo cosas que se me ocurrían bueno sigo adelante llegué escribí el libro pero bueno una vez escrito el libro decías ¿qué hago con el libro ahora? bueno yo lo quería editar así que bueno junté unos mangos y lo hice en forma independiente fui a una a una editorial de estas que andan dando vuelta y me hicieron yo no me acuerdo 200, 300 libros que era lo mínimo que me hacían y ahí venía el problema ¿qué hago yo con los libros? ¿qué hacía yo con 300 libros? iba a ser como porque con sus 500 libros vivió toda la vida de un lado para el otro y no quería caer en esa yo ¿qué hago con los libros? entonces bueno en un principio cuando terminaba el taxi iba a las librerías y vos sabés Maxi lo que es la librería te piden un libro y nunca te lo pagan te hacen dejar un libro y nunca lo recuperás es un problema muy difícil este bueno y la cuestión que un día este dije lo voy a empezar a ofrecer arriba del taxi lo voy a empezar a ofrecer tenía una vergüenza una vergüenza voy a imaginar un tipo manejando un taxi que leía al tipo que subía atrás che flaco ¿me querés comprar este libro? no me cerraba por ningún lado no me cerraba hasta que un día se me ocurrió la idea por vergonzoso que era de poner a mis espaldas ustedes ya háganse la idea de un tipo manejando en la espalda mandé fabricar una cajita de aclico transparente y adentro de la cajita puse media docena de libros como si fuese un buzón si pero viste un exhibidor digamos como una botella de discos una pequeña botella transparente pero de libros ¿no? y arriba le puse un cartelito para evitar hablar era esto ¿no? que decía si lo querés leerlo léelo y si lo querés comprar sale no me acuerdo 100 pesos no me acuerdo y lo colgué de atrás dije bueno que sea lo que Dios quiera una vergüenza absoluta ¿viste? yo digo ¿qué le digo al primer tipo que me dice este libro que es? después pensaba lo agarrarán me lo robarán ¿qué pasa? bueno no importa la cuestión que el primer día cuelgo la cajita mágica atrás de de mi espalda y la primer persona que sube agarra el libro y me lo compra che yo no lo podía creer el primer libro vamos campeón el primer libro obviamente me embalentoné obviamente ¿no? bueno así fueron sucediendo las cosas pero era una venta digamos de uno o dos libros por día no te creas que yo vendía uno o dos libros por día hasta que llegó una vez un tipo o una mina ya mucho no me acuerdo creo que era un tipo que me compra dos libros y me dijo te va a llamar la productora de no sé dónde para un programa de televisión y yo dije lo único que falta es que un tipo me tome el pelo a mí ¿me entendés? porque ya bastante me costaba vender el libro encima que un tipo me tome el pelo diciéndome que me iba a llamar alguien te imaginás que para mí era una tomada de pelo bueno la cuestión que me compró los dos libros y se fue el tipo que se llore no importa a los pocos días resulta que con Graciela mi mujer teníamos programado un viaje yo no sé si a Mendoza yo no me acuerdo a Mendoza creo que sí bueno ¿a dónde? a Salta a Salta me dice tenemos programado un viaje a Salta entonces yo me fui a Salta me fui a Salta y en Salta recibo una llamada telefónica y alguien me dice furano de tal si mirá te estamos citando para un programa de televisión dale flaco no me jodas que yo estoy de vacaciones no quiero saber nada no me jodas no, no me dice sí es para Canal 11 no, no mirá la verdad que estoy de vacaciones con mi señora yo no bueno nada no le di pelota me vuelve a llamar y me dice ¿cuándo volvés? le digo pero esto es en serio es en broma ¿qué pasa? me dice no, no decime cuando volvés que te esperamos con un auto en el aeropuerto y te llevamos al canal le digo no, no, no yo cuando vuelvo me voy a mi casa y después arreglamos por ir al canal bueno, la cuestión es que sí era verdad cuando llegué me llamaron estaban haciendo un programa que se llamó El Emprendedor del Millón quizás algunos lo recuerden y si no recuerdan están en en YouTube están todos los capítulos la cuestión ¿qué pasó? cuando yo llego que me citan a la productora en Palermo había 500 personas en la puerta haciendo cola para el casting y yo le digo al flaco no, flaco yo no puedo hacer un casting porque yo laburo yo tengo un taxi yo laburo si yo vengo acá tres horas no laburo me dice no, no vos no haces casting pasa yo no entendía nada pensé que todo era una gran broma todo esto efectivamente entré me tomaron una prueba pero una prueba ¿cómo se llama? de cámara de cámara una prueba ahí yo me pareció ya que era medio en serio la cosa porque ¿quién va a pelotudiar con un tipo sacándole una foto? para nada aparte ¿quién iba a poner un estudio de televisión cámaras de miles de dólares? los simuladores o Marcelo Tinelli un joven Marcelo Tinelli haciéndole una joda fueron cuatro tropas imagínate ¿quién me vayan? ¿para qué me quieren a mí? bueno la cuestión que les gustó la onda del taxista que escribió un libro bueno les gustó esa onda entré en el programa ¿y qué pasó? al tercer cuarto capítulo sin que yo lo hubiera imaginado me empezó a reconocer la gente en la calle yo no lo yo no lo podía creer subían la gente al taxi y me reconocían porque yo salía en la propaganda manejando el taxi ¿entendés? ¿y cuál fue tu reacción Carlos? cuando la gente decía me cagué de la reyesa me cagaba de la reyesa me citaban para notas en medio de los viajes subían arriba del auto con cámaras yo me divertía mucho porque a esta altura de la vida ya no me importaba un carajo la fama lo que me gustó que empecé a vender libros empecé a vender libros y subía la gente y te llevaba libros con el solo hecho de comparte un libro a vos ¿autografiaste? Carlos ¿autografiaste? un montón un montón sí me sentí una super estrella qué buena nada lo bueno que tuve y ahora hablando en serio el golpe de suerte que decía Maxi que todos lo tenemos que tener y es necesario a veces porque no tiene que ver a veces solo la calidad de la obra podés hacer una gran obra no hablo de la mía hablo en general podés hacer una gran obra y si hoy en día no tenés una infraestructura y antes también como para que tu material llegue a todos lados antes no se podía y hoy tampoco se puede hoy tampoco antes porque era algo muy manual y hoy porque es algo absolutamente técnico y digital que tampoco estamos capacitados para que nuestro libro o nuestra obra llegue a todos lados así que evidentemente como dijo Maxi si no tenés un golpe de suerte que puede ser pequeño el mío fue un pequeño golpe a mí me ayudó a vender tres ediciones gracias a Dios tres ediciones del libro que hoy no lo podría hacer bajo ningún punto de vista no puedo hoy no se podría vender tres ediciones de un libro bajo ningún punto de vista simplemente porque tuve la suerte tuve la suerte el destino llámalo como vos quieras que me tocó ese momento pero de lo contrario hoy en día refiriéndome a lo que decía Maxi Milano para cualquier artista de cualquier índole seas pintor tengas un programa de radio escritor y la competencia es enorme como lo fue siempre la competencia siempre siempre fue porque antes de esto vos tenías que ir con tu librito caminando por la calle Corrientes y la calle Santa Fe a dejar los libros hoy le mandas entras en las redes sociales y le mandas el mensajito a todo el mundo pero estamos en lo mismo estamos en el mismo lodo que antes o sea hoy sigue siendo necesaria la suerte como lo era antes como lo era antes o sea la suerte va a tener que estar siempre de tu lado porque de lo contrario no hay forma de que tu obra ni con guita te hablo ni con dinero porque vos podés poner todo el dinero que quieras para empujar una obra y tenés la mala suerte que no sé que a la gente no le gustó el color de la tapa de tu libro y fuiste y fuiste y por ahí apareces en una foto en una revista y le gustó la camisa que tenías puesta a la gente y dijo que buena camisa ¿me entendés lo que te digo? sí la suerte es un factor importante también en la carrera de un artista no para la calidad de la obra no para la calidad de la obra sino para que su obra llegue a más público al menos en vida al menos en vida del artista vos te vas y la obra queda después quién sabe pero en tu vida en el segmento este que estamos por estos lugares necesitas imperiosamente la suerte para conseguir algo más de trascendencia con tu obra de eso no tengo dudas y los valores sociales que también nos atraviesan ¿no? sí Maxi sí totalmente pero te sigo insistiendo tengo la suerte por decir que en otros tiempos que uno por ahí los ve más románticos que dice qué lindo antes íbamos con el morral y pegábamos los cartelitos en las esquinas y la gente leía los cartelitos hoy lo ves romántico pero no era nada romántico salir a pegar carteles y que te sacaran corriendo porque ponías el cartel en una pared porque la cana no te dejaba pegar cartelitos en los cosos de la municipalidad es decir siempre fue difícil el artista siempre tuvo que luchar mucho para llegar y están los que por factor suerte casualidad o que estaban en el lugar indicado en el momento indicado bueno tu obra te dio un poco de aire te dio un poco de aire aire para nosotros quiero decir en vez de vender 100 libros vendimos 1000 que es lo que queremos que es que la obra llegue en vez de que te escuchen 30 personas en tu programa un día te nombró clarín y ahora te escuchan 5000 personas en la radio es un golpe de suerte no es que tu programa ahora es mejor que antes tu programa tiene la calidad que vos le podés dar pero bueno pudiste tener suerte que apareciste en algún lugar que alguien te mencionó que una publicación habló de tu proyecto bienvenido sea adelante tu obra si no siempre fue difícil créanmelo siempre en la era en la lógica y en la era digital por ejemplo nosotros tuvimos la suerte de llegar a Maxi que llegamos a vos y hemos llegado a esta hermosa charla muchas gracias Carlos para por este grato momento espero que no seas aburrido che no imposible para nosotros así para cerrar y para dar información concisa donde te podemos escuchar y como podemos conseguir taxi bueno a nosotros a mi me puedes escuchar junto con Maxi Juan Carlos Díez que es otro columnista me suena me suena Juan Carlos Díez me suena ya ha estado por esta mesa ah ah me suena tengo la dicha de tener dos columnistas como son mi querido amigo Maximiliano Curcio y mi querido amigo de la vida Juan Carlos Díez que la verdad yo no sé cuánta gente se puede dar el lujo que tengo yo el lujo que tengo de tener estos dos monstruos como columnistas en la cultura del payaso la cultura del payaso la pueden escuchar los días lunes de 20 a 21 horas en la triple W ntbradio.com.ar ahí estamos con la cultura del payaso después estamos en la revista 7 Artes con columnas con comentarios Maxi hará su chivo también de la revista ahí está todo y mis pinturas las pueden ver hay algunos videitos muy lindos que Maximiliano tuvo la gran gentileza de hacer y están en la revista también sobre pinturas creo que hay 3 o 4 videos ¿no Maxi? si el año pasado lo que hicimos yo en la revista 7 Artes que dirijo tenemos un canal en Youtube el canal 7 Artes y lo que se me ocurrió porque vieron chicos que con esta situación pandémica que estamos atravesando y que empezamos a transitar ya por marzo del año pasado cambiaron también los modos de llegar hablando hoy con Carlos acerca de los modos que tiene un artista para mostrar su obra entonces ante los cierres de las galerías y por la emergencia sanitaria y la falta de lugares para que los artistas puedan mostrar su obra a mi se me ocurrió utilizar el canal y hacer muestras virtuales y Carlos fue el que debutó en ese espacio y creo que te quedas corto porque creo que fueron 6 o 7 que hicimos hicimos una con unos objetos que habías realizado vos después hicimos otra con tus fotografías y después hicimos 4 o 5 con pinturas así que allí pueden ver toda la obra de Carlos y la de otros artistas muy copados que se sumaron a la movida estuvo muy bueno eso justamente para visibilizar talento independiente y emergente y también tiene su Instagram ahí estamos chumeando tiene su arroba carlos valle artista también lo pueden stalkear y charlar con él y si está dispuesto a recibir mensajes de gente joven que está interesado en el arte o cómo empezar de a poco o si tiene alguna duda siempre está bueno poder enseñar a las nuevas generaciones Carlos la verdad desde nuestro lado fue un placer charlar con vos de charlar con vos realmente fue un placer así me nivelás me nivelás no por favor yo estoy muy bajo de Maxi Maxi ya te dije Maxi cada columna tuya es una nueva palabra en mi vocabulario tiene un léxico hermoso un vocabulario increíble les anticipo que seguramente están hablando con mi biógrafo me maneja la carrera este hombre ahí va bueno espero no chocarla gracias Carlos por favor gracias en serio y muchas gracias a ustedes que se quedaron acá en Difusión Parlante nosotros nos vamos rápido a la tanda y quedate que ya seguimos con Ciencia Inquieta y vamos a hablar sobre el experimento de criar un chimpancé con un bebé como habrá resultado eso tanda y volvemos con un bebé